La rica mami Val está relajándose y no lo compartirá con la pobre mamá Kate. ¡Qué grosera! Kate pregunta de nuevo, pero rápidamente se encuentra con el rechazo. ¡Pobre de nuestra niña! ¿Seguridad? Y en un milisegundo su Coca-Cola se vuelve a llenar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bebé Val! Ya veo que disfrutas una excursión de buceo en azúcar. ¡Esto es una locura! Este bebé está a punto de recibir azúcar de por vida. ¡No siento celos de la mamá! ¡Imagínense ese subidón de azúcar! ¡Bebé Val! ¿Idea? ¡Así es! En caso de dudas, mentos fuera. ¡Y se lo bebe! ¡Ahora esperemos! ¡Fuego en el hoyo! ¡¿Qué?! ¡Esto está a punto de ser un súper desastre! ¡O un jacuzzi de Coca-Cola! ¡Eso no se siente bien! ¡Ay, Dios! ¡Baño de burbujas helado y azucarado! ¡Una cosa de ensueño! ¡Tiempo de película! ¡Oh, wow! ¡Mmm! ¡Palomitas de maíz, por favor! ¡Pero esta pequeña porción no es buena para Val! ¡Ella realmente puede pagar los precios de las salas de cine! ¡Un verdadero signo de lujo ahí mismo! ¡Kate también quiere delicias! ¡Mmm! ¡Val se está aburriendo ahora! ¡Vas! ¡Aaah! ¡Oh, Jerry! ¡Me voy! ¡Valeria acaba de cambiar la película! ¡Niña! ¡Eso no está bien! ¡Kate no lo aceptará! ¡Arreglemos esto! ¡Bum! ¿Qué? ¡Parece que has... ¡congelado el tiempo! ¡Ahora, manos a la obra! ¡Ella cambia de ropa con Val! ¡Ahora ella es la mamá rica! ¡Oh, Val! ¡Y juguemos! ¡La película ha vuelto a la normalidad y... ¡Mira eso! ¡Kate ha dejado atrás su antigua vida y está siendo bañada en dulces! ¡Gracias, señor seguridad! ¡Empecemos con un poco de chocolate! ¡Oh, Val! ¡Ninguno para ti! ¡Esos días han quedado atrás! ¿Hora de comer algo? ¡Seguramente! ¡Abre! Bueno, las opciones para Kate no son muy buenas. ¡Pero que él alcan... ¡Pero que él alacena de la rica! ¡Kate quiere algo! ¡Cualquier cosa! Bien, miremos. ¡Oh, Dios! ¡Tantos bocadillos deliciosos! ¡Las posibilidades son infinitas! Seguramente Val no se dará cuenta si robamos un pequeño bocadillo. ¡Oh, sí! ¡Tan bueno! Consigamos un poco más. Necesitamos un trago después de todo. Y así... ¡Kate despeja toda la alacena! ¡Oh, cielos! ¡Estamos en un aprieto! ¡Me escondería! ¡Cambia tu nombre! ¡No hay necesidad! ¡Kate pone un señuelo! ¡Ahora ve a lavarte la cara! ¡Hola, Val! ¡Oh, no! ¡Tiene hambre! Y en el cubículo de la rica... ¡Nada más que cartón! ¡Oh, maldición! ¿Qué hacemos? Solo quedan envoltorios. ¡Eso es! ¡Val está toda enojada! ¡Ella te atrapará! ¡Kate, yo sería muy cautelosa! ¡Te tengo! ¡Debes ser el ladrón de dulces! Y no, todavía no estamos a salvo. ¡Vienes conmigo, señorita! ¡Lo siento, Kate! Misión fallida. ¡Ay, hombre! ¿Qué le espera la bebé, Kate? ¡Es hora de comer un delicioso refrigerio! Y... ¡Oh, por Dios! ¡Mira esa selección! ¡Tan delicioso! Chocolate. Y un batido de caramelo. Realmente dan el clavo. ¡Trace! Adelante e introduce el código. Oye, ¿qué pasa? Kate dice que no lo sabe. Y la nerd bebé, Trace, tiene la respuesta. ¡Pip, pip, 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 pap! ¡Ajá! ¡El código, mamá! Tienes una gran sabelotodo ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Así es. ¡Trace entró con la ayuda de la megamente allí! ¡Disfruta tus bocadillos! ¡Gracias por nada, Kate y Kat! ¡Mmm, delicioso! ¡Eso lo hace! ¡Grrr! Kate habla frenéticamente de Tracy. ¡Dice que Tracy es una ladrona! Pero Tracy no está demasiado preocupada. ¿Hasta qué? ¡Mira! ¡Así es! ¡Tú y tu bebé hacker van a la cárcel! ¿Qué? ¡No! ¡Así es! ¡Bienvenida a la cárcel de bebés! No sabía que eso era algo hasta hoy. ¡Aprendes algo nuevo todos los días! ¡Maldición! ¡Ay, hombre! ¡Hola, bebés agridulces! ¡Bebé Tracy! ¿Qué olvidaste en el estómago de Kate? ¡Ah! Kate ya ha comenzado el día sin problemas. ¡Vamos a maquillarnos! Adorables colores rosados. ¡Y labios rosados! ¡Duh! A Kate le gusta mantener un lado suave y dulce. ¡Perfecto! Por otro lado, el otro maquillaje es oscuro y retorcido. Kate decide usar algunos. ¡Es difícil tomar una decisión cuando tienes dos bebés! ¡Dios mío! ¡Qué look tan creativo! ¡Dos lados! ¡Bueno y malo! Ahora un atuendo. ¿Cómo podemos canalizar ambos lados? Hmm... Hora de echar un vistazo juntos. ¿Una falda rosa con volantes? ¡Sí! Y unos tacones rosas. ¿Está bien, señorita Barbie? ¡Bam! Te ves muy bien, pero ahora necesitamos algo oscuro para complacer al bebé malo. ¡De vuelta al trabajo! Muy bien, ustedes dos, rockeando. ¡Buya! ¡Qué look! Esas personalidades conflictivas en tu vientre estarán muy complacidas. ¡Destellos, oscuridad, rosa! ¡Es todo lo que necesita una chica! ¡Entrega aquí! ¡Wow! ¡Cupcakes, rosas y negros! ¡Muy bien! Aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Un cambio de humor clásico! ¡Tienes que entender, repartidor tiene dos lados! ¡Oh, Tracy! Sí, tenemos a tu bebé. Muy bien, la cita para jugar se acabó. ¡Liberemos a Kate de los cambios de humor! ¡Adiós, bebé! ¡Hola, mamá! Puede que sea malvada, pero es una auténtica monada. ¡Levántate y brilla, Tracy! ¡Ah, empezamos el día con una sonrisa! ¿Tienes una cita hoy? ¿Tienes una cita hoy? ¡Bien, bien! Será mejor que nos preparemos. ¿Qué llevar? ¿Qué ponerme? ¿Este vestido hermoso negro? Bebé 3 dice de ninguna manera. ¿Estás seguro? Está bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tal este pequeño atuendo rosa? ¡Oye, me gusta mucho! ¡Póntelo! ¡Uh, está fuera de personaje, pero se ve genial! ¡Vamos a divertirnos! En un par de horas, Kate la ve. ¡Falta su vestido favorito! ¡Oh, no! Tracy tomó el vestido rosa de Kate. Deberíamos haber adivinado que era de ella. ¡No hay rastro de color en el guardarropa de Tracy! Está bien. Supongo que tendremos que usar esto. ¡No hay problema! ¡Wow, Kate! ¡Me encanta ese nuevo look! Muy bien, empecemos. ¡Denny! Esa es la cita de Tracy. ¿Y por ellos, tigre? Es un encanto. ¡Denny no parece estar gustándole el rosita! No eres lo suficientemente punk para él. El rosa no se anima, ¿eh? ¡Oh, lo siento! Kate, por otro lado, realmente le está llamando la atención. Esa gargantilla. Y una diadema con picos. ¡Maldita sea, bebé, Tracy! Realmente deberíamos haber ido por el mini vestido negro. ¡Oh! Lo siento, Tracy. Haciendo estallar el día. Y Tracy se está relajando. ¡Wow! ¡Mira eso! Tan arcoiris. Y estira tanto. ¡Oh, no! ¡Upsi! ¿Qué? ¡Mira! El pop-it provocó que se abriera una especie de compartimento secreto para dulces. ¡Increíble! ¡Adelante, Kelly! ¡Ella es toda tuya! ¡Wow! Increíble, dice Tracy. Ella activa la alarma. ¡Va a meter a Kelsey en un gran lío! ¡Guardia, haz tus cosas! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Están teniendo un festín de dulces! Parece que el pequeño plan de Tracy fracasó. ¡Ah! ¿Ok? Tracy decide buscar su propia trampilla. ¿La encontraste? ¡Lo tengo! ¡Dame eso! ¡Gomitas aseguradas! ¡Yum, yum! ¡Bien hecho! Lo siento, guardia. ¡Te han engañado! ¡Mmm! ¡Delhi! ¿Vuelves por más? ¡Consigue a esta chica! Lo siento, Tracy. ¡Se acabó la fiesta! ¡Ayuda! ¡Michael y Jerry están aquí para ver a sus adorables amorcitos carcelarios! ¡Y mira! ¡Kelly tiene una comida gigante de su amante! ¡Qué extrañamente romántico! Ya sabes lo que dicen. El amor encuentra un camino. Incluso en los lugares más inverosímiles. Tracy también está feliz con su cajita feliz. ¡Gracias, Jerry! Esto supera a la comida de la cárcel. ¡Gracias a Dios que trajo el refresco especial! ¡Ten! ¡Tu favorito! ¡Oh! ¡Santo! ¡Guau! ¿Una propuesta? Kelly, mamada. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Bien! ¡Responde! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Qué hermoso! Será mejor que Jerry empiece a jugar. ¡Ah! ¡Mira la hamburguesa! ¡Empieza a buscar el anillo! ¡¿Dónde está mi anillo?! Tracy está enojada. ¡Gracias! ¡Jerry! Ella escarba en la caja de Jerry. Y una vez más, ni un anillo a la vista. ¡El corazón de Tracy está roto! ¡Eso es! ¿No me ibas a proponer matrimonio? ¡Y por dentro está el anillo! ¡Tracy! ¡Espera! Bueno... ¡Lo siento, Jerry! ¿Tienes una paleta? Tracy desea poder tener ese dulce regalo. ¡Por favor! ¡Para el bebé! Jugando la carta del niño por nacer, ¿eh? ¡Aquí! ¡Gracias, seguridad! ¡Qué dulce de su parte! Kelly se da cuenta rápidamente. ¡Ella también necesita un regalo! ¡Por favor! La seguridad entrega su propia paleta personal. ¡Bastará, supongo! ¡Bastará, supongo! ¡Idea! ¿Qué es? ¡Oh, sí! ¡Estamos haciendo algodón de azúcar! ¿Cómo pudiste poner una máquina de algodón de azúcar en... ¡Ah! ¡No importa! ¡Ella ha terminado! ¡Qué belleza! ¡Mmm! ¡Trabajo maravilloso! ¡Trace! ¡Mira! ¿Tú también lo ves? ¿Puedo tener un poco de algodón de azúcar? Kelly dice que no. ¡Bien! Kelly decide prestarle su máquina a Trace. ¡Pero es imposible atravesar los barrotes! ¡Lo siento mucho! ¡Santo Dios de la fuerza! Cuando se trata de dulce, es bueno. Trace encuentra fuerza. ¿Qué tal una fuga de la prisión, eh? ¡Maravilloso trabajo, Trace! ¡Empecemos a cocinar! ¡Gíralo por la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Entonces la máquina hizo cortocircimiento! ¡En el cine! ¡Esto es increíble! ¡Oh, oye! ¡Mírala ahora! ¡Es hora de que las más pequeñas se vayan a dormir! ¡Solo un par de minutos más! ¡Ambas suplican! ¡No, lo siento! ¡Esa primera mitad de la película fue tan... ¡Espera! ¿Dónde están las bebés? ¡Desaparecidas ambas! ¡Se fueron! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡Nada podría evitar que nuestras bebés terminen su noche de fiesta! ¡Bienvenidas al mundo! ¡Supongo! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Felicidades que comiencen las pruebas y el sube y baja de la maternidad! ¡Sosten el teléfono! ¡Creo que podemos recuperarlas con un poco de dulces! ¡Ven aquí! ¡Ahora, ¿de qué barco llegaste? ¡Eso le da a Tracy otra idea! ¡Vamos a pescar bebés! ¡No saques eso de contexto! ¡Oh, bebés! ¡Sé que quieren! ¡Oh, sí! ¡Estas chicas están en la palma de tu mano! ¡Fusionó! ¡Bien hecho, Tracy! ¡Y regresamos a casa! ¡Ya pasó la hora de dormir! ¡Maldición! ¡Ese frasco de dinero está lleno hasta el tope! ¡Es todo para el bebé! ¡Qué dulce! ¡Y otros dos frascos! ¡Tienes que ahorrar! ¡Estas pequeñas chicas son muy caras! ¡Tracy! ¿Estás aquí para contribuir? ¡Vamos, vamos! Tracy cede a la presión Saca una moneda del frasco de ahorros ¡Oh, Dios! ¡Ha vuelto por un poco más de cambio de bolsillo! ¿Un par de cientos y monedas más? ¡Eso es mucho dinero! ¡Y todavía no ha comido lo suficiente! ¡Kate ha estado ahorrando dinero durante todo su embarazo! ¡Ay, Tracy! ¡Alto! ¡Ahora! ¡No más dinero! ¡Kate, no sé cómo decirte esto! ¡Todo se ha ido! ¡Hasta el último centavo! ¡Desaparecido! ¡Casi! ¡Aquí viene la culpable! ¡No hay ninguna razón para que un feto tenga no uno, sino dos iPhones! ¡Has terminado! ¡Será mejor que corra, señorita! ¡Oh, no! ¡Estás arruinada, Tracy! ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Hey, chica! ¿Qué haces ahí? Tracy está aquí para acompañarte ¡Muy bien! Katie va a tomar unos bocadillos ¡Cuidado con sus cosas! ¡Debería haber sabido no dejar nada valioso con Tracy! ¡Empecemos a hacer bromas! ¡Ajá! ¡Kate! ¡Ha habido un accidente! ¡Ups! ¡Poco sabe Kate! ¡No hizo ningún daño grave! ¡Y ella se va a vengar! ¡Sí! ¡Espera! ¡El chocolate era solo una escultura! ¡No! Y ese es el final de la línea de la compensación para Tracy ¡Oh, Kate! ¡Ups! ¡Se salió el tiro por la culata, eh! ¿Sabes qué? ¡Vamos a la tienda, eh! ¡En la clase! ¡Chicas! ¡Es hora de medir las pancitas! ¡Veamos cómo crecen esos pequeños! ¡La maestra viene! ¡Rina! ¡Tú primero! ¡Sube! ¡Qué dulce! ¡No está nada mal! ¡Un chico muy saludable! ¡Val! ¡Tu turno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Santo cielo! ¡Estás enorme! ¡Te mereces algo especial! ¡Bara de chocolate! ¡De gran tamaño, por supuesto! ¡Increíble! ¡Disfruta, amiga! ¡Espectacular! ¡Cada bocado es emocionante! ¡Kate está aquí! ¡Ningún bebé significa que no hay chocolate especial! ¡A menos que... ¡Veamos qué podemos reunir, eh! ¡Ok! ¡Esta ropa extra hará una barriga perfecta! ¡De vuelta a clase! ¡Aquí está ella! ¡Ella hace un anuncio formal de embarazo! ¡Oh! ¡Vamos a medir! ¡Ojalá no note todos los bultos! ¡Veamos aquí! ¡Guau! 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 ¡Ese es un veré muy grande! ¡Un premio especial para ti! ¡Un delicioso, delicioso pastel! ¡Eso valió la pena totalmente! ¡Adelante! ¡Pruébalo! ¿Pescado crudo? ¡Ni siquiera fue una broma! ¡Mujeres embarazadas y sus extravagantes antojos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Hey, Ger! ¿Qué pasa? ¡Oh, nada! Simplemente hablando casualmente en mis seis teléfonos. Yo también confundo mi fajo de billetes con un teléfono a veces. ¡Oh, sí, sí! ¡Envíala! ¡Hola, bebé! ¡Vas a ser papá! Esta es la mejor noticia que Jerry ha escuchado en todo el día. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Qué rayos? ¿En serio? Vayamos al médico. Un ultrasonido nos dirá quién tiene realmente un bebé. Por favor, súbete a la mesa de examinación. ¿Con cuidado? ¡Miremos a tu dulce, dulce bebé! ¿Están ustedes dos listos? Muy bien. Echen un vistazo a la pantalla. ¡Oh, Dios! ¡Es una niñita! ¡Ella, ella es preciosa! ¡Ella es toda de Jerry! ¡Tan dulce! ¡Felicidades, mamá Val! Ahora, ¿quién es la siguiente aquí? Kate, deja que el doctor mire a tu dulce, dulce bebé. ¡Aquí vamos! La última vez que chequé, los bebés no vienen preenvueltos. ¡Pero Jerry está demasiado emocionado! ¡Un niñito! ¡Se ve tal como su papá! ¡Vamos! ¡El bebé es tan obviamente falso! ¡Digo, ¿en serio? ¡Lo siento, Val! ¡Qué triste! ¡Fiesta! Las mamás están celebrando con refrescos y deliciosos pasteles. ¡Comemos! ¡Dá! ¡Todo el mundo está listo para un delicioso manjar! ¡Ah! ¡Increíble! ¿Kate? ¿Dónde está tu bebé? ¡Sin bebé, sin fiesta! ¡Ay, hombre! ¡Ensfúmate, tramposa! ¡Lo siento, Kate! ¡Bingo! ¡Hora de la sandía! ¡Muy pesado! De hecho, señoritas, mi bebé está justo aquí. ¡Él es un niño grande! ¿Estás bien? ¡La sandía rebota en todas las direcciones! ¡Esto es un desastre y medio! ¡Bam! ¡Abajo tu torre de cupcakes! ¡Cabeza de sandía! ¡Cabeza de sandía! ¡Kate, será mejor que te vayas! ¿Un montón de señoras embarazadas enojadas? ¡No, gracias! ¡Hola a ustedes dos! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Bebé! ¡Hambrienta! Supongo que será mejor que alimentemos a estos bebés lo antes posible. Un bebé malhumorado no es divertido para nadie. Un poco de leche podría servir. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Paraguas arriba! ¡Lo siento, Kate! ¡El bebé no se llena con leche! ¡Ay, hombre! ¡Val! ¿Qué? ¡Un gigantesco almuerzo Twix! ¡Es hora que su bebé sea un campista feliz! ¡Seguro! ¡Bien! ¡Y va por la escotilla! ¡Mmm! ¡Disfruta, bebé! ¡Ah! ¡Ella vendrá al mundo como un amante de los dulces! ¡Como mamá! ¡Kate! ¡Tenemos que idear un plan! ¡Tu bebé tiene mucha hambre! ¡Y empieza una rabieta! ¡Y Val dice que no al dejar que Kate coma algo! ¡Qué grosera! ¿Ahora qué? ¡Espera! ¡No! ¿Dónde está la bebé? ¡Oh! ¡Espera! ¡Val! ¡Parece que te esperan gemelos! ¡Dios mío! ¡Val! ¿Puedes sentir ese tira y afloja a lo grande? ¡Alto! ¡Ah! ¡Bonitos movimientos, Val! ¡Rómpelo ahora! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Buena esa! ¡Un paso al frente! ¡Caramelos gratis para todas las embarazadas! ¡Qué dulce! ¡Es un buffet libre de deliciosos dulces azucarados! ¡Y está en el presupuesto de Kate! ¡Todo lo bueno que te gustaría a ti y a tu bebé! ¡Lo tengo! ¿Tela? ¡Sí! ¡Waffle! ¡Y hagámoslo un sándwich! ¡Y agrega otra capa de tela! ¡Increíble! ¡Casi! ¡Chispas y listo! ¡Todo por Kate! ¡Disfruta! ¡Mire ese delicioso trabajo! ¡Tuviste suerte de nuestra gran dama! ¡Gracias, Alex! Val ordena algo de almuerzo. ¡Ya viene! ¡Sí, sí! ¡Santo cielo! ¡No lo creo! ¡Sí, eso estará bien! ¡Disfruta, Val! ¡Y bebé! ¡Tan delicioso! ¡Y gigante! ¡Hola, Rina! ¿Quieres un poco? ¡Lo siento! ¡Solo es para mujeres embarazadas! ¡No hay problema! ¡Dona almohada al rescate! ¡Parece convincente! ¡Aquí viene ella! ¡Hombre! ¡Esa barriga es enorme! ¿Mellizos? ¿Trillizos? ¿Cuatrillizos? ¡Más como donaguisos! ¡Guau! Baby Kate presiente algo. Y le llama a la bebé Val. ¡Oye, bebé! Bebé Val está de acuerdo. ¡Llamada de socorro! ¡Alerta! ¡Alerta! Hay un farsante en la casa. Alex se comunica con el bebé Val. ¿Ajá? ¿Rina? Las donas bebés no cuentan. Pero todavía tenemos un regalo para ti. ¡Cono de helado! ¿El sabor? ¡Brócoli pescadoso! Tienes que añadir un poco de picante. Y remate ese bebé con un poco de crema batida. Hecho a la horrible perfección. ¿Servido? ¡Disfruta! ¡Realización en acción! ¡Y ahí está el bebé! ¡Felicitaciones! ¿Es un niño? ¡No! ¡Es una dola! ¿Estás leyendo algo ligero? Una de mis revistas favoritas. ¡Súperestrella Valerie! ¡Ella es la última moda! ¡Ella adorna la portada de cada edición! ¡Y ella está aquí! ¡En prisión! ¡Oh, Dios mío! ¡Momento de chicas fan! ¡Y comparte celda con la única Kelly! ¡Oh! ¡Qué estuvo tanta suerte! Esto debería de ser interesante. ¡Lo siento, Tres! ¡Es hora de desempacar! ¡Ah, sí! ¿Qué tienes ahí? ¡Dulces! ¡Tantos dulces! Me pregunto... Quizás Kelly podría comer algo. Para el bebé, por supuesto. ¡Qué dulce de tu parte, Valerie! Las celebridades son personas como nosotras, ¿ves? ¡Mmm! ¡Oh! ¿Puede que él te enerece también? ¿Otro? ¡Caramba, señora! ¡Está bien! ¡Kelly, estás teniendo tanta suerte! ¡Tracy se está volviendo loca! ¡Mira lo que tengo! Así que... No parece que Val vaya a comer algo pronto. Kelly toma todos los bocadillos que le gustan. Mientras tanto, Tracy está lista para dejar su colección de animales de peluche de toda la vida para estar con Val. ¡Uno más! ¡Alto! ¡Basta, basta! ¡Oh, oh! Parece que ya ha tenido suficiente. ¡Por favor, llévame lejos de esta chica hambrienta! Val, ¿tu otra opción? Tienes la oportunidad de vivir en un santuario de ti misma. Probemos con una opción diferente. Tracy, ¿por qué tan sigilosa? Bueno, tiene una misión secreta. Nuestra chica está robando en la tienda de dulces. ¡Oh, no! Me temo que esto no terminará bien. Y no, ella no planea pagar un centavo. Ahora, vamos a esta película. Disculpe, señorita. Sin comidas ni bebidas. Sin preocupaciones. Tracy dice que solo es su bebé. ¡Oh, tan lindo! Adelante. ¡No! Kelly no quiso hacerlo, pero dilata totalmente a Tracy. ¿Qué? ¡Arrestada! ¡Oh, no! ¡Tracy! Ustedes dos están perdidas. Pero hace el crimen y hace el tiempo. Sus bebés también. ¡Maldición! ¡Regalos! ¡Día de regalos! ¡Qué maravilla! Veamos qué consiguió Kelly. Algo de pan. Pero primero tenemos que asegurarnos de que no haya dulces. A través del escáner. Todo se ve bien. Aquí tienes. Próximo alimento. Brócoli. ¡Ay, sigue adelante! ¿Sí? Sin caramelos. ¡Lista para comer! Ahora, Kelly, para ti. Ten. Próxima comida. Una cebolla. ¡Genial! Y algunas cosas para el bebé. ¡Dulce! Kelly se siente tan feliz de conseguir todas estas cosas. ¡Empecemos! ¡Caramelo por dentro! ¡Es un sándwich de caramelo! ¿Cómo? Es el turno de Tracy. Veamos aquí. Pero primero es súper escáner. ¿El mismo pan? Ok. ¡Yay! Mira. ¡Kelly tiene dulces! De alguna manera el escáner no lo detectó. ¿El brócoli? Ve esto. Este bebé es pastel de arcoiris. ¡Oh, qué genial! La seguridad nunca lo detectó. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ay, yum! ¿El pan? Ok. Ten esto. Y el resto de las cosas está bien. Sin embargo, no sé por qué estás tan entusiasmada con las comidas regulares. Es porque Kelly Kat tiene un buffet de dulces. ¡Tan increíble! ¡Mmm! Y aquí está tu almohada. Todo listo aquí. ¡Es la hora! ¡Muerde! ¡Oye! ¡No! Estas solo son verduras viejas normales. ¡Qué asco! No, gracias. Y no, tampoco dulces en su pan. Las almohadas de Kelly incluso están llenas de cosas. ¡Oh! ¡Valerie! ¡Hola! ¡Felicitaciones, mamá! ¡Adelante! ¡Kerry! ¿Tú también? Este cine está teniendo solo un día de mamás. ¡Qué buena manera de dejar que estas mujeres se relajen! Digo, el embarazo no es una broma. ¡Wow! ¿Dónde está tu bebé? No hay bebé. No hay entrada. Necesitas irte. ¡Maldición! ¡Kate tiene una idea! ¡Ella viene con un tazón de dulces! ¡Miren esto! ¡Un bebé de tazón! ¿Alex hará preguntas? ¡No! Ese bebé creció tan rápido, ¿eh? ¡Bienvenidas a la fiesta! ¿Estás lista para sacar esos bocadillos? ¿Y cuándo lo hace? ¡Las mamás piden seguridad! ¡Ella no está realmente embarazada! ¿Pero sabes lo fácil que es conquistar a estas mujeres? ¡Un soborno con una barra de chocolate es muy útil! ¡Estas chicas se están comiendo por dos después de todo! ¡Ja, ja! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Val, mira! ¡Tienes el novio más dulce del mundo! ¡Cualquier cosa por su bebé y su mamá! ¡Oh! ¡Kate está tan celosa! ¡Qué de mí! Ok, ¿no puedes simplemente estar feliz por la pareja? ¿Un desafío de comida rápida? ¡Las damas que terminan primero sus bocadillos grasosos ganan! ¡Años de entrenamiento hay tras esto! ¿Kate está aquí para competir? ¿Qué en el mundo? ¡Chica! ¡No es tu plato! ¡Ella devora los productos! ¡Caramba, mujer! ¡Y se infla como un globo! El plan era lucir embarazada, pero... Creo que el resultado fue un poco diferente. ¡Va a ver a Alex! ¡Obviamente no hay ningún bebé ahí! ¡Mejor suerte la próxima vez, Katie! ¡Alex! ¿Val tiene noticias para ti, amigo? ¡Vas a ser papá! ¡Sí! ¡Papá, Alex está tan emocionado! ¡Oh! ¡Val va a ser una mamá maravillosa! ¡Aquí están las llaves de tu nuevo auto! ¡Kate ve a Val siendo recompensada por tener un bebé! ¡Entonces el mismo día... ¡Armemos algo para obtener las mismas ventajas! ¡Oh, Michael! ¡Se avecina una tormenta! ¡Dos líneas hacen una... ¡Prueba de embarazo positiva! ¡Oh, santos cielos! ¡Oh, Dios! ¿Le contamos la historia? ¡Es la hora! ¡Oh, Michael! ¡Cariño! ¡Vamos a tener un... ¡Bebé! ¿La pintura se derritió? ¡Oh! ¡Una prueba falsa! ¡Gracias a Dios! Dice Michael. ¡Oh! ¡Hey, chicas! ¡Miremos televisión y relajémonos! ¡Oh! Y para eso necesitaremos... ¡Pops! ¡Sí! ¡Los mejores juguetes de arcoiris inquietos! ¡Repartidor! Amina tiene un regalo de mamá. ¡Tan dulce! ¡Tantos dulces! ¡Paletas de frutas de arcoiris y chocolates! Amina empieza con el choco. ¡Mmm! ¡Crujiente! ¡Guafloso! ¡Ah! ¡Entrega para Kate! ¡Y es pesado! ¡Guauza! ¡Gigantesco! ¡Abre! ¡Dulce, dulce! ¡Oh, cielos! ¡Los mejores dulces están todos aquí! ¡Qué alineación! ¡Ella comienza su misión a través de esta gran caja de dulces! ¡Amina está celosa! ¿Qué estás pensando? ¡Ajá! ¡Ella mete los caramelos en el pop-it! ¡Me pregunto a dónde va esto! ¡Sacude, sacude! ¡Ahora! ¡El chocolate! ¡Un arma maestra! ¡Wooosh! ¡Se está derritiendo con el pop! ¡Y ahora esperamos a que se solidifique! ¡Ah, sí! ¡Barra de chocolate de arco iris! ¡Increíble idea! ¡Ahora comamos! ¡Pruébelo, señorita! ¡Oh, sí, sí! Kate pide un bocado. ¿Quizás para un intercambio? ¡Por supuesto! ¡Kerry recibe un caramelo mágico de pop-it! ¡Y Amina se divierte! ¡Bebé Ami no ha tenido un regalo así desde hace tanto tiempo! ¡No sabe qué hacer con tanto azúcar! ¡Qué hermoso día! ¡En la clase! ¡Amina tiene una idea! ¡Oh, cielos! ¡El almuerzo llegó temprano hoy! ¡La clase se acerca! ¡Sí, sí! ¡Pueden tener algunos! ¡Ah! ¡Hey, Kate! ¡Bienvenida a clase! ¡Limpia el escritorio! ¡Es hora de un pequeño refrigerio! ¡Oh, Dios! ¡La popular chica le ganó a Amina como nunca antes se haya visto! ¡Disfruta, señorita! ¡Hey, chicas! ¡Eche ahí un vistazo! ¡La tripulación se acerca a Katie! ¡Quiero decir! ¡¿Qué diablos hacen ustedes en clase?! ¡De todos modos, disfruta de esos pollitos! ¡No olvides la catsup! ¡Adelante, Kerry! ¡Mmm! ¡Amina tiene una idea! ¡Solo espera a ver qué viene! ¡Ella saca la licuadora! ¿Y un pescado crudo? ¡Estamos bromeando, ¿verdad? ¡Oh, diablo sí! ¡Malteada de verdura fatal! ¡Desafortunadamente popular en algunos cafés hipsters! ¡Pero basta de eso! ¡Mizcla esta monstruosidad! ¡Ja! ¡Y está completo! ¡Perfecto! ¡En la catsup de Katie Ba! ¡Oh, Dios! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mézclalo! ¡Ihh! ¡Ahora esperemos el momento de la verdad! ¿Quién va a sumergir? ¡Las tres! ¡Una receta para el desastre! ¡Literalmente! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Bien jugado, mina mina! ¡A vuelta a ti! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fiesta de revelación de género! ¡Mira eso! ¡Una torre y el grupo de amigos más popular de la ciudad! ¡Comamos! ¡Rosita! ¡Mmm! ¡Relleno rosa! ¡Quiere decir es una niña! ¡Oh, qué adorable! Supongo que Mina lo descubrirá por su cuenta. Bueno, casi. Nuestro popular bromista tiene una misión. ¡Mira esto! ¡Un pop fuerte está en orden! ¡A mina tuvo el susto de su vida! ¡Inesperada en una fiesta de revelación de género! ¡Pero eso no es todo! ¿Una araña? ¿Qué está haciendo ese bicho raro? ¿Para el cupcake? ¡A mina no se da cuenta y... ¡Ah! ¡Es una niña! ¿Eh? ¿Qué? ¡Esa araña debió de haber viajado hasta el vientre! ¡Y así es como se hizo bebé araña! ¡Oh, linda! ¡Mira! ¡Este será un embarazo difícil! ¡Ah, Kate! ¡Vamos! ¡Tan hambrienta! ¡Oh, hola! ¡Una mega hamburguesa! ¡Qué conveniente! ¡Vamos a decorarla! ¿Crema de chocolate? ¡Oh, sí! ¡Agridulce! ¡Es el nuevo antojo después de todo! ¡Mmm, sí! ¿Y qué sigue? ¡Central de chispas, por supuesto! ¡Sí, nena! ¿Y ahora? ¡Bien! ¡Cúbrelo todo con un poco de crema batida! ¡Oh, genia! ¡Eso se ve súper delicioso! ¡Y... ¡Tienes que comer ahora! ¡Oh! ¡Esos antojos de mamá son otra cosa, ¿no? Espero que disfrutes, niña ¡Tan llena! ¡Lego! ¿Jess? ¿Así que era su hamburguesa? ¡Dios mío! Creo que nos hemos metido con la chica equivocada Y ella descubrirá quién hizo esto ¡Detective Jess está en el caso! Puedes correr, pero no puedes esconderte ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡La escala de la ira! ¡Está fuera de las paredes! ¡Es el fin! ¡Barrr! ¿Cara de esqueros? ¡Ja! ¡En... ¡Puppet! ¡Calma, Jess! ¡Calma! Hola y bienvenidos a la escuela de embarazadas La tarea de hoy está cronometrada La clase es difícil Pero resulta que hace las mejores mamás de la historia Dormir, hacer los deberes, hacer ejercicio ¡Suena bastante fácil! ¡Vamos! ¿Cómo les irá a las chicas? ¡El reloj suena! ¡Es hora de hacer nuestros ejercicios! ¡Hay que mantenerse en forma durante esos meses de mami! ¡Uf! ¡Bien hecho, Betty! ¡Ella hace todo de inmediato! ¡Siente cómo quema! ¡Listo! ¡Es por eso que ella obtiene una AMAS! ¡Increíble trabajo! ¡Wowza! ¡Jesse Punk! ¿Qué haces? ¡Ella pone el reloj para jugar todo el tiempo! ¡Tan dulce! Y cuando la puerta se abre, su libro lo hace ¡Observa y ve! ¡Oh! ¡Ok! ¡Hm! Supongo que la señorita Don tendrá que estar al pendiente de esta chica ¡Jajaja! 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 ¡Te tengo! ¿Estás en problemas ahora, señorita? ¡Jajaja! ¡Trampa escondida! ¡Toma eso, maestra! ¡F menos! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Bocadillos! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Jesse! ¡No! ¡Ella combina el pescado con el pastelito! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Vamos a condimentar a este bebé! ¡Muajajaja! ¡Labial rojo! ¡Jajaja! ¡Aquí vienen nuestros amigos! ¡Les espero una gran sorpresa! ¡Ja! ¡Y aquí está la recompensa! ¡Adelante! ¡Bruh! ¡Ah! ¡Lindos labios! ¡Ja! ¡Buen pescado! ¡Ja! ¡Oye! ¡Jesse! ¡No nos estamos riendo contigo! ¡Jem! ¡Aaah! ¡Hey, Betty! ¡Uh! ¡No puedo! ¡Alcanzar! ¡El teléfono! ¿Una pequeña ayuda para la dama? ¡Por supuesto! ¡Cualquier cosa por el dulce ángel! ¡No creo que Betty haya hecho nada mal para recibir este tipo de tratamiento! ¡Jesse! ¡Hey! ¡Se le cayó su... ¡Chicos! ¡Por favor! ¡No! ¡Sólo ayudamos a los dulces! ¡Ahora cómo conseguimos este teléfono! ¡Oh! ¡Acción de aspirado! ¡Sólo sorbe! ¡Es fácil! Bueno, si llevas una aspiradora contigo... ¡Es una niña o un niño! ¡Descúbrelo aquí y ahora con un solo bocado! ¿Quién irá primero? ¡Esperen! ¡Ese no es un pastel, chicas! ¡Chomp! ¡Yom, yom, yom! ¡Tan sabroso, dulce! ¡Feliz de que ustedes dos son felices! ¡Uh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Bam, pam, pam! ¡Las chicas acaban de comer el pastel de embarazo! ¡Que empiecen los juegos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Coco colas! ¿Ves lo que hice ahí? ¡Ja! De todas formas, vamos a beber. ¡Después de ti, señorita rica Carrie! ¡Lo siento! Julie tiene el refresco común y corriente. ¡Sí! ¡Realmente es tan bueno como parece! ¡Y Julie quiere entrar! ¡Muy bien! ¡Gluck, gluck, gluck, gluck! ¡Oye, bebé Julie! ¿Disfrutando del baño? ¡Carrie! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Gomitas en abundancia! ¡Eso es algo que puedo apoyar! ¡Julie, mira! ¡Bebé Carrie tiene todos los juguetes de goma perfectos para jugar! ¡Tan divertido! ¡Oh! ¡Yiii! Julie se da cuenta rápidamente. Carrie dice, ¡No, no puedes tener un bocado! ¡A no ser que... ¡Gelatinas de Lego! ¡Espera! ¡No! ¡Esos son caramelos efervescentes! ¡Activados por refresco! ¡Ah! ¡Parece que Julie confía en Carrie! ¡Entrando! ¡Ay, hombre! ¡Es hora de un baño de burbujas! ¡La barriga de Julie no puede sentirse bien ahora mismo! ¡Dos pasteles! ¡Y dos chicas hambrientas! Carrie, ¡esa cosa es una belleza! ¡Y el de Julie es simple y sin gracia! ¡Esto va a estar bueno! ¡Ah, sí! ¡Tan relajante! ¡Tan delicioso! Yo diría... ¿Ah? ¿Qué? ¡Chachán! ¡El pastel de Carrie está cargado con efectivo contante y sonante! ¡No puede ser! ¡Qué hay en el pastel de Julie! ¡Vamos, vamos! Carrie decide derrochar en... ¡Un Puppet! ¡Qué genial! ¡Yum! ¡Ah! ¿Ah? Julie se comió su sorpresa del pastel. ¿Es un calcetín? ¡Ay, hombre! ¡La bebé Carol tiene un Puppet! ¡Uh! ¡Genial! ¡Idea! Julie, ¿por qué? Gracias por el títere de calcetín, mamá. Supongo. ¡En el café! ¡Hola, señorita popular! ¿Qué vas a tomar hoy? ¡Ah, mira! Oye, ese es Michael, el chico más popular de la escuela. Y se ríe de Amina. Nunca estaría con una chica impopular. ¡Va directo a la abeja reina! ¡La bebé lo aprueba! ¡Por favor, comparte estas papitas conmigo! Y sí, son el nuevo sabor. ¡De ninguna manera! ¡Adelante tú primero! ¡Fantástico! ¡Qué gran momento! ¡Oye, Amina! ¿Recuerdas a Ryan de la clase de matemáticas, verdad? ¡Excelencia en ratacole! ¡Sí! ¡Un estudiante estrella total! ¿Bebé Ami? ¿No? ¡Vamos! ¡Es el chico más inteligente de la escuela! ¡No podemos rechazarlo! ¡Y tiene Pringles gigantescos! ¿Qué tipo de ecuación te ayuda a descubrir cómo meter esas Pringles gigantes dentro de esa pequeña bolsa? ¡Increíble! Esa tripulación popular no tiene nada contra los sabelotodos. ¡Vale la pena ir a los libros! ¡Y el señor Michael abandona a Kate por las papitas gigantes! ¡Ah! ¡Delicia! ¡Chomp! ¡Sigue! ¡Pobre Kate! ¡Hola, señoritas! Los menús. ¡Guau! Dos opciones muy diferentes. La comida de mil dólares para Katie. ¿Y para Mina? ¡Ay, hombre! La comida de un dólar, supongo. ¿Plato de verduras? ¡Yish! ¡Ya viene! ¡Servida, Katie! ¡Oh, guau! ¡Habla sobre más por tu dinero! ¡Es hora de disfrutar de esta comida ilimitada! ¡Uh! ¡Ay! ¡Verduras crujientes! ¡Eso no parece apetecible! ¡No, ni un poquito! ¡Espera! ¡Pon salsas! ¡Absolutamente una gran idea! ¡Necesitaremos mucho para cubrir estas papas fritas! Katie tomó un puñado de bocadillos. ¿Zanahoria? ¿Brócoli? ¡Elige tu veneno! Eh, no está mal. ¿Bebé Ami? ¿Qué piensas de este horrible almuerzo? ¡Vamos a averiguar! ¡Ah! ¡No parece tan fan! Aquí está su introducción al brócoli. ¡Ugh! ¡Kate! ¡Amiga! ¡Eres un desastre! ¡Pero bebé Kate es una campista feliz! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Otro antes de que pueda terminar con el número uno! ¡Oh! ¡Pobre bebé gordita! ¡La próxima vez le rogará por ese plato de verduras! ¡En serio! ¡Kate! ¡Te inflaste como un globo! ¡Ay, hombre! Amina nunca ha estado tan agradecida por su falta de fondos. ¡Ese plato de verduras está a punto de saber mucho mejor! ¿No es así, bebé Ami? ¡Totalmente! Creo que estamos listos para la cuenta. ¡Hola, señorita Kate! ¡Mira ese pastel de donas! ¡Qué fabuloso! ¡Y esos colores! ¡Ya vuelvo! Amina, sé lo que estás pensando, pero no es para ti. ¡Sí! ¡Ella agarra su salsa picante y práctica! ¡Y una jeringa! ¡Yo vuelvo a problemas! ¡Ahora tira! ¡Un tubo lleno de salsa picante! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡El pastel ahora está lleno de la cobertura más picante conocida por el hombre! Kate y sus amigos populares están aquí para la fiesta. Las velas son imprescindibles. Y ahora para las rebanadas. ¡Amina va primero! ¡Mira ese rojo brillante en su interior! ¡Cortesía de la popular, Katey! ¡Vamos! ¡Quema! ¡Quema! ¡Está respirando fuego! Bueno, ¿qué acaba de...? Yo... ¡Qué desastre! Vaya, muchas gracias, Agua Fiestas. ¿Quién pudo ir a casa? Sí, creo que es todo. ¡Encla! ¡Oh, Jess! ¿Qué está pasando? Lo tengo. Las matemáticas pueden ser frustrantes. ¡Espera! ¡Mira! La nerd se va al baño. ¡Es tu oportunidad! ¡Mío! ¡Sí! ¡Ese es el dulce más grande que he visto en mi vida! ¡Y Jess quiere probar! ¡Por el examen! ¡Oh, todos están felices ahora! ¡Esperen! ¿Dónde está el examen de Rina? ¿No lo sabes? Sí, lo siento. Ni idea. ¿Alguna prueba con la chica mala? Lindo bebé chiquitito. ¡Ah! ¡Incluso la panza de esta chica molesta! ¡Ja! ¡Qué declaración de moda! Betty. ¡Jessie! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ugh! La chica mala está haciendo imposible que nuestro ángel Betty se concentre. ¿Te importaría? ¡Oh! Ella llama a la maestra. ¡Qué chismosa! Menos mal que Betty es la favorita de Miss Dawn. ¿Estás acabada, Jess? Y está sujeta a... ¡Una dieta de alimentos saludables! ¡Pon tu comida chatarra en la canasta y nadie saldrá lastimado! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pobre Jess! ¿Tomando dulces de una chica embarazada? ¡Qué mal! ¡Ni siquiera sé cómo pensó en todos esos escondites! ¡En serio! ¡Esto es una locura! ¿Hay más? ¡Por Dios, malvadiña! ¡No puedes hablar en serio! ¡Esta es la peor pesadilla de un malvado! ¡Brócoli y plátanos contra el chocolate de Betty! ¡Mía! ¡Ay, Betty! ¡No pensaste que podrías quitarnos todos nuestros dulces, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me ahogo! ¿Chicle en el pelo? ¡Sólo hay una manera! ¡Cortarlo! ¡Pobre Betty! ¡Esto podría ser un viaje gratis al salón! ¡Vamos a ver! ¡Una pesadilla absoluta! ¡¿Cómo hiciste este trabajo tan mal?! ¡Pah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Oh! ¡Eso debería mantenerla callada! ¡Ahora de vuelta a ese chocolate! ¿Demasiado pronto? ¡Hey! ¡Adivina qué día es! ¡Es hora del bebé! ¡Oh, Dios mío! ¡Será mejor que preparemos todo! ¡Betty está preparada! ¡Sólo con unos pocos clics de distancia! ¡Wow! ¡Jessie! ¿Tú también? ¡Alistémonos! ¡Sí! ¡Buen chupón, supongo! ¡Ahora necesitaremos una carriola! ¡Ja, ja, ja! ¡Fácilmente! ¡Jesse dice, esto servirá! ¡Wow! ¡Betty! Esta chica está mucho mejor preparada que nuestra chica mala. ¡Vamos a ver cómo está! ¡Jesse necesita hacer un juguete! ¡Qué bueno que tenemos estas donas! Tienen una semana, así que... Son duras como una roca y perfectas para el juguete del bebé. Lo que tú digas, Jess. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te comiste las donas? ¿Ahora qué tenemos aquí? ¡Pastel gigante para Carrie! ¡Mmm! ¿Y qué consiguió la pobre Julie? ¿Azúcar? Carrie, tuviste mucha suerte. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué hará Julie? ¡Fuego a la vista! ¡Sí! ¡Arde, bebé! ¡Mmm! Esto debería ser interesante. Confiamos en el proceso aquí. Revisemos a bebé Carrie. ¡Está tan feliz como una lombriz! ¡Mmm! ¿Jules, ya terminaste? ¡Sí! ¡Galleta de azúcar! Con un giro. ¡El destinatario debe tallarlo con una aguja! ¡Oh, cielos! Parece que es para la súper rica chica embarazada. ¡Acá, Carrie! ¡Y ella se queda con el pastel! ¡Que por cierto! ¡Si pierdes, pastelazo! ¡Buena esa, Julie! ¡Y buena suerte para ti, Carrie! ¡Corre tiempo! ¡Tan difícil! ¡Vamos! ¡Lo tienes! Julie se ríe. ¡Esto es tan intenso! ¿Lo consiguió? ¡No! ¡Al ataque! ¡Ay, hombre! ¡Aquí vamos! ¡Lo siento, Carrie! Tienes que entender. Un desafío es un desafío. ¡Oh, la dulzura! ¿Y hey? ¿Qué hay en esas bandejas? ¡Echen un vistazo! ¡Apuesto que es delicioso! ¡Oh, sí! Carrie tiene caramelos. ¡Oh, pescado y pepinillos para Julie! ¡Ay, no! Creo que Carrie está aún más agradecida por sus deliciosos bocadillos ahora. ¡Comamos estos yum-yums! ¡Ah! ¡Demasiado sabroso! ¡Beso del chef! ¡Y por supuesto, tenemos que sumergirnos! ¡Oh, sí! ¡Eso es perfección! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡El plato de los horrores! ¡No puedo ver esto! ¡Oh, Dios! ¡Aquí va un poquito! ¡Bueno, bueno! ¡Ew! ¡No! ¡Lo siento, bebé! ¡Eso es duro! ¿Julie? ¿Julie? ¿Te gusta? Esos antojos de embarazo no se parecen a ninguna otra cosa en este mundo. Bebé Carrie, por el otro lado, está disfrutando de un delicioso doble chocolate. ¡Oh! ¡Idea! ¡Sí! ¡Chile! ¡Y no cualquier chile! ¡Un chile fantasma cubierto de chocolate! ¡El más picante del mercado! ¡Ay, chico! Solo ponlo disfrazado y deslízalo a Carrie. ¡Jijiji! ¿Lo hará? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ella no se da cuenta! ¡Chop! ¡Chop! ¿Bebé Carrie? ¡Carrie! ¡Tema! ¡Bien hecho, Julie! ¡Qué día! ¡Uf! ¡Qué lío! Supongo que somos dos, dice Bebé Juice. ¡Me muero de risa! ¡Ij! Me pregunto qué sigue. No te preguntes más. ¡Es un regalo de donas! ¡Oh, sí! ¡Y el de Carrie está cubierto de oro real! ¡Increíble! ¡Y tienes que comértelo todo antes de que se acabe el tiempo! ¡Eso es bastante fácil! ¡Estas donas son deliciosas! ¡Ah! ¡Ok, Carrie! ¡Uh! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Estás segura que tienes tiempo para todo esto? Aunque no puedo culparte. Yo también quiero que saborees todo el sabor. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Absolutamente divino! ¡Y vamos a bajarlo todo con un refresco! ¡Mmm! ¡Oh, bebé Carrie! ¡Qué maravillosa vida llevas! ¿Julie, estás disfrutando? ¡Ay! ¡Jules! Creo que deberíamos aumentar la velocidad. ¡Abre grande! Ahora, para cualquiera que no sea fanático del dentista, este súper comedor puede que no sea para ti. Pero, hombre, es bueno acaparar estas delicias. ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Ja! ¡Vacemos a estos chicos malos! ¡Pobre bebé! ¡Mamá! ¡Upsidu! ¡Ah! ¡Lo siento, bollito! ¡Al menos bebé Carrie está feliz! ¡Mary! ¡Tienes una cliente hambrienta! ¡No, señorita! Mary no puede aceptar el pago de una futura mamá. ¡Todo lo que quieras es gratis! ¿Kate escuchó gratis? ¡A ella le gustaría lo mismo! ¿Tienes cómo pagar? ¡Aquí! ¡Eso solo te dará un refresco! ¡Oh, esto apesta! ¡Idea! ¡Infla a este chico malo con soda gaseosa! ¡Oh, sí! ¡Globo de agua! ¡Hazlo más grande! ¡Ya casi está listo! ¡Ve dentro! ¡Consigamos una comida gratis ahora! ¡Adelante! Mary, ¿qué tal si le sirves un regalo a nuestra señora? ¡Genial! Val puede ver a través de las mentiras de Kate. ¡Todo está a punto de volverse cristalino! ¡Hora de hacer pop! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡Incómodo! ¡Nuestra comerciante acaba de renunciar! ¡Oopsie-doo! Hola, señoritas. Bienvenidas. ¿Qué podemos traer para ti? ¿Pizza de cinco mil dólares? ¡Ya viene! Eso rompería el banco de cualquier persona normal. Y estoy sinceramente sorprendida de que no rompa la mesa. Ahora, Kate, ¿para ti? ¡Sí! La comida de un dólar. Perfecto para el presupuesto de Kate. ¡Ya viene! La comida de dólar. ¿Para usted, señora? Bueno, esto... Esto no es mucho. Es totalmente insignificante. Sí, en serio. Esto apenas vale el dólar que pagamos por él. Oh, bien. Comámoslo. Mmm. ¡Aún así está deliciosa! ¡Viajes seguros! Por suerte para la pequeña Katie, la hamburguesa es enorme. ¡Ah! Las ventajas de ser pequeño. Ahora para las patatas fritas. ¡Veamos qué piensa el bebé! ¡Yay! Parecen de tamaño normal. ¡Delicioso! ¡Crujiente! ¡Pizza, pizza! ¡Por la escotilla va! ¡Yum, yum, yum! ¡Woohoo! ¡Comamos! ¡Perfección! ¡Ah! Y para bajarlo todo, una Coca-Cola. ¡Entrando! ¡Oye, buena atrapada, bebé! ¡Ahora la bebé está llena hasta el borde! ¡Mamá, no tanto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Val enrolla una pizzarito! ¡Eso es una pizza y un burrito! ¡Disfruta! ¡Bondad de queso! ¡Agáchate y cúbrete! ¡Ah! Sí, podríamos haber predicho eso. ¿Estás bien, bebé Val? ¡Oh, Val! No tienes idea de lo que acaba de pasar. ¡Ábralas! ¡Oh, sí! ¡Van! ¡Ah! ¡Hamburguesa! ¡Sí, sí! ¡Y tantas para qué! Lo sé, Jules. ¡No es justo! ¡Esta chica rica tiene todo lo que quiere y más! ¡Oh, tan rico! ¡Ay, hombre! ¡Mmm! ¡Parece que bebé Carrie también está feliz! ¡Todo está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma eso, Jules! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Dentadura veloz! ¡No me deprudes! ¿Ah? ¡Qué rayos! ¡Wow! ¡La aventadura ha tomado la forma de la hamburguesa! ¡Y está para las delicias de Carrie! ¡Gracias, señorita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien pensado, Julie! ¡Mira! ¡Oh, por Dios! ¿Comemos esta mega hamburguesa? ¡Cien por ciento sí! ¡Lo siento, Carrie! ¡Estamos todos fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé Jules debe estar en el cielo ahora mismo! ¡Lo siento, Carrie! ¡Sorpresa, bebé! ¡Mmm! ¡Y no, Carrie! ¡Nada para ti! ¡Aww! ¿Quieres comer algo? ¡Oh, mesero! ¡Hola, Alex! ¿Sabes qué? ¡Kate tendrá el pastel! ¡Ah! ¡El artículo caro! ¿Qué pasa con Tracy? No mucho. Apenas puede gastar un centavo. ¡No es justo! ¡Mira esa obra de arte gigante que es el pastel de Kate! ¡Maravilloso! ¡Se me hace agua la boca ahora mismo! ¡Bebé Tracy está muriendo de hambre! ¡Tenemos que pensar en algo! Y mientras tanto, Kate corta el pastel hermoso. ¡Ajá! ¡Mira ese glaseado cremoso de helado de naranja! ¡Pies de vainilla por dentro! ¡Cielo absoluto! Tracy y su bebé tienen tanta hambre. ¿Idea? ¡Bebé Tracy comienza a empujar a su mamá! ¡Vamos! ¡Tienes que comer el pastel! ¡Tres! ¡Gah! ¡Lo siento mucho, Katie! ¡La bebé la obligó a hacerlo! ¡Mmm! ¡Qué desastre! ¡Gah! ¡Lo siento mucho! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Como lo prometimos, disfruten de nuestros super bloopers! ¡Hay nuevos videos todo el tiempo! ¡Así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita! ¿Cuál fue tu parte favorita del programa? ¡Muy bien! ¡Hemos terminado ahora! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Firmado la pandilla!